Cali vs Tolima, 4 nuevas sedes que estudia la Di Mayor Hola, sean bienvenidos a estas de Porcalinio Bueno gente, estamos con esta noticia que dice Cali vs Tolima, 4 nuevas sedes que estudia la Di Mayor El partido del Cali vs Tolima es el único pendiente de los cortes de final de la liga La División Mayor del Fútbol Colombiano sigue analizando la situación de orden público en el país Para tomar una decisión respecto a la fecha del partido Deportivo Cali vs Deportes Tolima Correspondiente a la vuelta de los cortes de final de la liga Betplay El encuentro fue el único que no se pudo disputar teniendo en cuenta las dificultades para realizar el encuentro en el estadio Deportivo Cali La cúpula de la Di Mayor encabezada por el presidente Fernando Jaramillo espera que el partido se pueda llevar a cabo este fin de semana próximo Por ello, hay 4 sedes que se estudian de acuerdo a los conocidos en las últimas horas Cartagena, Barranquilla, Neiva y Barranca Bermeja Son asociaciones bajo estudios en este momento teniendo en cuenta el factor climatológico de dicha ciudad Aquí como pueden ver, si lo están viendo en la pantalla, hay un tuit de Alex Rodríguez Arroba Alex Noticias que dice Arroba Di Mayor, sigue trabajando para que ese fin de semana se pueda el partido Arroba sesión Deportivo Cali vs Arroba sedes de Tolima en Colombia La ciudad donde se podrán jugar es el clima cálido Cartagena, Barranquilla, Neiva o Barranca Bermeja Esto fue lo que se ha publicado La Liga de Betplay ha sido el evento deportivo más afectado por los problemas de orden público y por las marchas de la risa En el marco del paro nacional en las últimas semanas, el calendario para las finales se tuvo que modificar y de momento no hay fechas confirmadas No obstante, el presidente Fernando Jaramillo fue enfático al decir que los campeonatos del fútbol profesional colombiano en la liga y el torneo no serán cancelados Aplazar el campeonato no lo vamos a hacer, pero usted tendrá que tomar decisiones día a día Esperamos que ya sentados en la mesa pueda terminar y podamos programar el Cali vs Tolima No sabemos en qué ciudad, pero estamos trabajando por eso y de ahí adelante jugar semifinales y final Ese es nuestro objetivo, claro, los culos quieren y la mayor de los jugadores Digo Jaramillo, hace unos días para antenados Bueno gente, pues como que se dice que probablemente este fin de semana se pueda jugar el partido Cali vs Tolima Hay que ver, porque estamos muy próximos al fin de semana, hoy es jueves y pues ya el partido tendrá que hacerlo el domingo Porque el pasado queda muy próximo, pues se está hablando de las ciudades de clima caliente Clima caliente para poder jugar el partido Pero no dice que ni se cancelará ni se posponda el torneo Pero, solo una cosita para aclarar, estamos a 24 días, a 24 días de la Copa América Y por ahí han rondado también noticias de que se dice que probablemente se, por el orden público y por las no garantías Probablemente se pueda cancelar si ha dicho torneo aquí en Colombia Pero es un rumor, todavía no sé si es verdad o no Habría que esperar a ver que sacan las noticias, a ver si se puede o no Hacer pues la Copa América y por ende Si se hace pues tendríamos 24 días para terminar el torneo de De Ese torneo Y el partido de Cali vs Tolima en los cortes de final Y pues, o esperamos mejor, digamos Si no se hace la Copa América y que golpea Bueno, esperamos a que acaben todos los equipos Sus participaciones internacionales y ahí si podemos Rapidito terminar ese torneo Porque ya no habría partidos en 3 semanas Solo faltarían una fecha para todos los equipos y ya Así que pues, hay que esperar a ver que sucede Y pues, dime tú si se va a poder hacer este fin de semana O se va a reprogramar Porque si se hace este fin de semana Para el siguiente fin de semana se empezaría las semifinales Y pues, sigo insistiendo Porque no hacemos semifinales a un solo duelo Y final a un solo duelo en una sede, en una sede neutral Entonces, igual las dos partes de mi final Luego la final Todos contentos Y se hace el torneo Y para ver si se puede lograr la Copa América Que sería un lujo poder Poder Colombia otra vez, por segunda vez Hacer la Copa América Y ya pues, así vendrían Ya empezaríamos con los fichajes Los rumores Y todo el cuento Así que pues, gente Esto fueron las noticias del día Y no olvides, como siempre, un like Comentarios, suscripción y mis redes sociales Acá abajo en la parte de la descripción De este bonito video No olvides, como siempre, darle A la campanita Para que YouTube te notifique Cuando esté subiendo un video nuevo Y nosotros nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!